Esta iPad que ven aquí es el iPad Air de quinta generación Y en este video te voy a decir si vale la pena en lo que resta del 2023 Y prácticamente también para el 2024 Para empezar hagamos rápido el unboxing Tenemos un empaque bonito y simple Como en todos los productos de Apple Honestamente siempre es una experiencia Además tenemos el iPad bien protegido Y debajo tenemos nuestro cargador Y también el cable tensado de USB-C a USB-C Y mientras ven tomas bonitas del iPad Les diré las principales características también Esta que está aquí es en color morado de 256 GB En su versión únicamente Wi-Fi El diseño es bonito Honestamente me gusta que sea de aluminio Pero el color no me convence ninguno Honestamente ningún color de las iPad Air me convence Porque son muy ligeros Y cuando les da mucho la luz Se ve casi plateada Pero es bueno Tenemos varios colores y esta morada se ve bonita Tenemos una pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas Con una resolución 2350 x 1640 píxeles Además la pantalla cuenta con un revestimiento oleofóbico Para evitar que se manche con nuestros dedos fácilmente Y un revestimiento anti reflejo también Para tratar de evitar que se refleje todo de una forma muy sencilla Tenemos un brillo de 500 nits Que honestamente es algo bajo para hoy en día Y seguro la sexta generación tendrá el doble Pero hablaremos de eso más adelante Pesa apenas 461 gramos Y honestamente es ligera Se siente cómoda de utilizar Y también de cargar y llevar a todos lados En cuanto al poder Tenemos el chip M1 Con un CPU y GPU de 8 núcleos Un neural engine de 16 núcleos Y 8 GB de memoria RAM También esta iPad Air cuenta con una cámara trasera Gran angular de 12 megapíxeles Con un zoom digital de hasta 5x Y podremos grabar en 4K hasta 60 cuadros por segundo Y la cámara frontal está muy bien 12 megapíxeles Y podremos grabar en Full HD También tenemos bocinas de estéreo Que la verdad se escuchan muy bien Para lo delgada que es Y también aquí tenemos Touch ID en el botón de lock Que esto a mí me sorprendió Que lo usara Apple Cuando lanzaron este Touch ID en las iPads Pero honestamente funciona muy bien Y no hay problema Y bueno estas son las cosas Que principalmente deben saber del iPad Pero ahora si hablemos de la vida real Del uso real Para qué podríamos utilizar un iPad Para quién es un iPad Y muy importante Si realmente necesitas un iPad o no Y les voy a ser bien honestos Esta iPad Air no es mía Es un poco complicado hablar de las iPads ¿Cómo le dicen ustedes? ¿El iPad o la iPad? Díganme eso en los comentarios Y volviendo al tema Es que esta iPad como dije no es mía Es de mi hermana Y me preguntó que cuál sería la mejor opción Si esta o el iPad normal O incluso el iPad mini Que en realidad por fuera Es prácticamente igual al iPad normal Por así decir Y yo sin dudar le dije que la Air Porque tiene el chip M1 Y de preferencia la de 256 GB Para que pueda descargar lo que sea sin problema Y así pueda tenerla pues por varios años Por mucho tiempo Por el simple hecho de ser M1 La hace ser una gran iPad Y tal vez la mejor opción en el mercado hasta ahora El iPad que yo tengo es el iPad Air De segunda generación Pero de las primeras iPad Air De las que salieron hace como 5 o 6 años Porque honestamente para mí un iPad no es útil No me es necesario tener un iPad Mucha gente puede usar el iPad Como herramienta de trabajo principal Pero yo no Yo uso el iPad Y es solo para ver contenido multimedia Ver videos, ver películas de vez en cuando O jugar muy rara vez también Y creo que mucha gente la usa de la misma forma Para ver contenido y ya Hay gente de todo tipo Que la da diferentes usos al iPad Pero siendo honestos Por ahora el iPad Air sigue siendo la mejor opción Porque tiene el chip M1 como dije Y eso la hace muy potente y eficiente Solo si editas fotos, videos o dibujos en el iPad Le vas a sacar el máximo provecho a ese chip Y a todo el poder que tiene Pero si la quieres para usar por mucho tiempo también Creo que es una muy buena opción Y es por eso que recomiendo más esta Y no el iPad normal Que es de décima generación Y mucho menos el iPad Mini Y creo que si va a ser una compra a largo plazo Es justamente por eso que recomiendo la Air Y la de 256 GB Si aumenta un poquito el precio Pero honestamente conviene más ¿Por qué? Porque si la vas a tener por 3, 4 o incluso 5 años Vas a tener suficiente almacenamiento Para andar descargando cosas Para andar descargando las películas de Netflix Por ejemplo cuando salgas de viaje Para cualquier cosa Descargar música Honestamente te va a caber muchísima información en el iPad Principalmente también si la utilizas como para de vez en cuando Tener documentos y cosas de ese estilo En cuanto a la batería honestamente Como solo la usé para ver videos Y de vez en cuando hacer otras cosas Me duraba de 2 a 3 días Sin problema alguno Pero cuando la usaba más Me doy cuenta que solo va a durar un día O día y medio Dependiendo de que hagamos Pero la batería no es tan mala Pero tampoco es increíble ¿Por qué recomiendo esta iPad Y no la Mini Ni la de décima generación? Simplemente por tener el chip M1 Y es lo que he estado diciendo durante el video también Además de la compatibilidad Con el Apple Pencil de segunda generación Que creo que también es la mejor opción En cuanto al Apple Pencil Apple no tiene mucho que sacó Una versión intermedia con USB-C Pero honestamente no tiene ningún sentido Es Apple Pencil Entonces mejor irnos con el de segunda generación Pero no funciona con el iPad de décima generación Ni con la Mini Entonces es súper confuso ya Las categorías que tiene Apple con las iPads En cuanto a la pantalla No es la mejor No tenemos OLED Y tampoco es súper súper brillante Pero repito Si no la usas de manera profesional No es algo que te deba preocupar tanto Porque para eso sería Ir ya mejor por un iPad Pro De todos modos Se rumora Que las próximas iPads Ya tendrán una pantalla OLED O Mini-LED Esperemos que sí Y veremos qué sucede Y es que es la primera vez Que Apple no lanza nuevas iPads Desde que lanzaron la primera iPad Cada año han ido actualizando Una nueva iPad Una nueva iPad Igual que los iPhone Pero esta vez en 2023 No lo hicieron ¿Por qué? No tengo idea Pero honestamente Lo aplaudo Porque creo que ya Las actualizaciones Eran un poco aburridas Simplemente era cambiar El procesador Mejorar un poquito la cámara Y ya Nuevos colores Creo que hicieron bien En hacer eso Se rumora que para el siguiente año Obviamente ahora sí Va a haber nuevas iPads Y que van a ser lanzadas En el principio de año Probablemente el marzo Sean anunciadas Así que veremos qué pasa Y se rumora que estas iPads Van a tener menos bordes Menos marcos Mejor pantalla obviamente Probablemente sea OLED Ahora sí O con más brillo también Veremos qué sucede Vamos a ver qué pasa Con esas iPads nuevas Pero de momento Tenemos estas Y la Air Es una muy buena opción Así que para terminar Recomiendo este iPad Air O no Y la respuesta es que sí Si quieres ya Una buena iPad Con el chip M1 Tienes acceso A todas las aplicaciones Ya sea profesional O no El uso que le vas a dar El rendimiento Y la fluidez Con la que vas a usar el iPad Va a ser brutal Gracias al procesador Y que de verdad Recomiendo Los 256 GB De almacenamiento Este iPad va a durar años De verdad que muchos Años para que pienses En cambiarla Pero como dije Ya viene en el 2024 Nuevas iPad Nuevas iPad Air Nuevas iPad Pro Y vamos a ver Qué más hace Apple Con las otras iPad Que también tenemos Así que si no te urge Un iPad Mi recomendación Es que te esperes Pero si ya quieres Un iPad Si ya te hace falta Una actualización de iPad Esta es muy buena opción Si no quieres gastar tanto Porque si no Como ya dije Las Pro Serían mejor opción Todavía Y ahora una pregunta Pregunta más importante Aún ¿Qué es mejor? ¿Un iPad O una MacBook Air O MacBook Pro? Es complicado De responder a esa pregunta Y justamente por eso Ya hice otro video Comparando un iPad Y comparando una Mac Para ver cuál es Mejor opción Cuál es la que tú necesitarías Costo Funcionamiento Diferencias ¿Qué puedes hacer en una? ¿Qué puedes hacer en la otra? Este video Se los voy a dejar Al final de este video O también abajo En un comentario Así que es todo En este video amigos Díganme ustedes En los comentarios Que piensan del iPad Air ¿Creen que es la mejor o no? Yo honestamente Creo que por ahora Es la mejor En cuanto a costo Beneficio Por todas las características Que ya les dije Y pues Los pros Que también tiene Respecto al chip M1 Y al almacenamiento También El Apple Pencil 2 De todo lo que les hablé En este video Creo que por eso Es la mejor opción Si ya quieren un iPad Y si no Como dije Esperen un par de meses Porque tendríamos Actualización De probablemente Todas las iPads también Díganme todo eso En los comentarios Díganme si ya tienen una ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les funcionan? ¿Qué crees? ¿Que deberían de mejorar Apple en las iPads? Y bueno Hasta aquí dejo este video Por favor No olvides dejar ese bonito Y poderoso like Suscríbete Si eres nuevo Que eso ayuda bastante Y es totalmente gratis Y nos vemos Hasta el próximo video amigos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!